Tú fíjate, ¿tienes una cistitis? La cistitis es un conflicto de territorio, es decir, que tú te ves invadida en tu territorio. Hay que ver qué es exactamente tu territorio, cuál es el territorio para ti que está siendo invadido. Resulta que te ha pasado hace, es decir, tienes una cistitis recurrente, pero hace unos días te ha pasado. Hace unos días es cuando has vuelto a conocer a una persona. Puede ser que esa persona te invada tu casa, territorio, pero puede ser también que esa persona invada tu cuerpo. Porque tu cuerpo también puede ser tu territorio, por lo tanto aparece la cistitis. ¿Qué es lo que hacen los animales? Pues van, orinan aquí, orinan allí, es decir, están marcando el territorio. Como tú no lo haces, entonces tu cuerpo, tu biología, se encarga de hacerlo por ti. Con esa cistitis, es decir, orinando constantemente. Es una forma de ir marcando tu territorio, tu espacio, puede ser tu casa o puede ser tu cuerpo. Yo más me inclino hacia tu cuerpo, puesto que se te repite cada vez que vas teniendo parejas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir, como siempre, hacia el pasado. Y esto seguramente lo vamos a encontrar, pues cuando tú eras pequeña, seguramente tuvo que haber alguna persona ahí, en tu niñez, que también te invadió, invadió tu cuerpo, tu territorio. Pero tú de pequeña, pues quizá alguien te tocó, pues tu padre, algún vecino, ¿eh? Entonces tú te sentiste ahí invadida, lógicamente, y ahí fue cuando generaste ese conflicto, ese primer conflicto.